Vecinos de la colonia Liceo Jiménez Ruiz del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, exigen a las autoridades municipales y a Zapau que concluyan esta obra ubicada entre la calle de Puerto Escondido y la avenida Acapulco, debido a que ha sido la causa de accidentes y en uno de ellos se perdió la vida de una persona, debido a que se encuentra en una zona muy transitada. Pero supuestamente vinieron a verificar para arreglar, porque parece que tuvo que ver esto, pero era un hoyo pequeño, nomás que se habían puesto unas llantas y unos palos, pero ellos vinieron según a componer y agrandaron más, agrandaron y dejaron todo el tiradero ahí y ahorita lo que estamos viendo es que causa mucho problema a la gente que conduce su automóvil y a la que va caminando corre mucho riesgo, porque a veces como no hay mucha banqueta, entonces se bajan y los carros a veces pasan imprudencialmente y hay mucho riesgo para toda la gente que vive o pasa por acá. Entonces lo que se solicita a las autoridades, ya sea del gobierno de aquí del municipio de Jojo o del gobierno de Adozapaco, a ver quién tiene que ver, que le agilicen ese trabajo porque lejos de mejorar está empeorado. Aquí adelantito nada más atropellaron a una persona y murió, entonces para qué murió la persona, para qué esperar que pase otro accidente ya, inclusive él vio, ¿no? Los vecinos indicaron que esta obra tiene más de un mes de abandono, que cuando inició solo era un pequeño orificio, el cual después de la intervención de las personas que intentaron repararla tiene más de dos metros de ancho y uno de profundidad, representando un riesgo para los automovilistas y transeúntes, ya que se encuentra en el centro de una de las avenidas más transitadas de la colonia, Eliseo Jiménez Ruiz, y por las noches no es visible. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.